Esta canción se llama Si tienen querido Vamos a tratar de ir con el otro A ver si se acaban ¿Qué dice? Vamos a tratar de ir con el otro Vamos a tratar de ir con el otro Pero en el momento No hay que ver a su fe De piel como el año La masa de la vida Y el miedo a buscar Que si se acaban A ver si el mundo se opone Que si se acaban Que si se acaban Y soñando con el vino Un abrazo de la noche El unirante y el ganar Y unirante y unirante Y unirante y unirante Y unirante y unirante Por unirte con el vino Y unirante 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!